Buah, chicos, este Chucky sí que da miedo, no como el que conocemos, es que miraros ahí con las reglas, eh, este es el que a ti te gusta, es el que a ti te gusta, el que da miedo Sí, ese sí, el otro no Bueno, a ver, están llamando a la puerta, a ver, quién puede ser Bueno, hablando del rey de Roma ¿Qué te pasa, Chucky? ¿Qué le pasa? Tengo un problema ¿Y Chucky qué problema tiene, Chucky? El problema es que tengo para Reto Alive ¡El Reto Alive, Chucky, por lo! Pero todo el mundo tiene que dar like, suscribirse y comentarle la palabra a Chucky Pues chicos, ya me he escuchado like y suscribirse para más diversión y comentar la palabra a Chucky Y también me gustaría que pusierais en los comentarios si os gustó, en plan, si os caigo bien y me queréis por aquí Yo creo que soy una persona un poco divertida, no tengo mi defecto, pues como todo el mundo, pero al final del día soy una persona ¿Por qué no eres como este, Chucky? ¿Por qué no eres como este, Chucky? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo de eso llevaste a ser eso? Pues, esto es como de ser... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Un respeto, eh, mi amiga! ¡Tengo un problema! ¿Qué problema? ¿Oye, en mi silla? Me he quitado un problema, me está pasando ¿Qué te pasa, Chucky? A ver, cuéntanos ¿Qué te sucede? Me va a matar ¿Eh? Que creo que me van a matar ¿Qué crees que te van a...? No, ya estás otra vez, ¿quién te lo ha dicho, Chucky? Las voces de tu cabeza ¿Qué haces, Chucky? ¿De verdad? Por favor, que es muy tarde Que me van a matar, que me van a matar, que escucha a la voz y que me han dicho que me iba a matar mi ex Que son casi las 3 de la mañana, Chucky ¿Qué es de tu ex si te va a matar tu ex? Anda ¿Tú qué vas a...? ¿Pero qué? ¿Qué asqueroso? ¿Pero qué le pasa? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, Masi! Esto es más asqueroso que tus plátanos, Masi ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Chucky! ¡Para! ¡Chucky! Por favor, que es muy tarde Vete ya a tu casa No me eches, por favor Me van a matar si me echas ¿Pero qué te van a matar? ¡Qué pesado! ¿Pero quién te va a matar a ti? ¡Venga! Por favor, no pagáis Te tengo mucho miedo Venga, Chucky Anda, tira para allá Tira para afuera Vela a dormir, niño Que ya son muy tarde Claro, es muy tarde Venga ¿Qué haces, cochino? Beso, eructo ¡Pueso, tío, asqueroso! Me abandonáis Pues no os preocupéis Si vosotros me abandonáis aquí De esta puerta Dios os abandonará a vosotros Con todo lo que es Pues no crees en Dios En vuestra vida Entonces tendréis problemas Muy grandes en la vida ¿Pero no se supone Que este es el Chucky El muñeco diabólico? Por eso no crees Estoy diabólico Si quieres te parto la cabeza Vete ya, anda, Chucky ¡Has perdido facultades! ¡Vete! ¡Que te daba miedo! ¡Ahora da pena! Pero Chucky Este lo está pasando muy mal Pero es que mira, Masi O sea, ¿cómo de este Chucky Que da miedo A ese Chucky Que es que da pena Da pena Da absolutamente pena O sea, esto es lo que suele pasar Con los famosos Pankry, porque hay veces Porque hay veces que la vida Te da un giro Y tienes que cambiar Y al final Eres diferente Qué bonito ¿Cómo acabarás tú, Masi? Pues como él ¿Cómo él? Yo creo que es peor Tú ando al hacer Con la regla ¡Eh! Ren, ren Ren, ren Me están llamando ¿Quién es? ¡Hola! ¿Qué pasa? Eh, tengo un problema Que me están persiguiendo ¿Pero qué te estás persiguiendo? ¿Te estás persiguiendo? Eh, eh, eh Me están siguiendo Que sí, Chucky Que te siguen Venid a buscarme, por favor Venid a buscarme ¿Dónde? Eh, no, eh Digo, vencial Tanto Eh, espera Te puedo colgar Si me voy a morir Y quiero que sepas Que yo te quiero mucho Vale, me quedé muy bien Vale, vale Es que sí Que ahora nos vemos Venga, te cuelgo Te cuelgo Chao, chao Chao, chao Madre mía Vamos a ver cómo está Por favor Que ya hasta me da penica Y todo Vamos Hoy Hoy le voy a dejar Que se quede en mi casa ¿Vale? ¿En serio? Sí ¿Puedo dejar que te abrace Por la noche Como aquel día? No ¿Pancry? ¿Qué día no? ¿Qué pasa? Ahí al fondo hay algo Que hay algo, ¿verdad? Estoy viendo ¿Qué es eso? Estoy viendo cosas ¿Qué es eso? ¿Es ketchup? Ah, se le ha derramado el vino, ¿no? ¡Chucky! Que se te ha derramado ¡Pancry! Esto Es chucky ¿Pero esto es vino? ¿Qué es? A ver ¡Se han matado a chucky, Pancry! Espera, espera Esto no es Esto no es vino Aunque tiene que usar un poquillo alcohol ¡Esto es sangre! ¡No, Chucky! Esto le pasó a Chucky Y a las 3 AM en Minecraft ¡No! ¡No! ¡Pancry ha matado a Chucky! ¿Pero quién ha sido? ¿Quién? Yo sé quién ha sido, Pancry No puedo más, ¿eh? ¡Qué triste! No sé quién ha sido, Pancry Hay que llamar a la policía, Maxi ¿Quién crees que ha sido? ¿La botella? No, a ver, la botella del vino ¡Rin, rin! ¿No tiene...? ¡Eh! ¡Rin, rin! ¿Me están llamando otra vez? ¿Quién es? Hola, buenas tardes ¡Policía! ¡Necesitamos aquí su ayuda! Pancry necesitaba que viniese a la comisaría Para tomarle las huellas ¿Cómo que la...? Eh... Vale, voy para allá Es un control rutinario Por favor, venga solo Vale, voy... Voy solo, chicos ¡Quedaros ahí! ¿Vale? Vale Cuidado de Chucky Que ya no está entre nosotros Tranquilo, que no se va a ir a ninguna parte No se va a ir a ninguna parte Ya lo sé ¡Policía! ¡Estoy oyendo! ¡Estoy oyendo! ¡Le cuelgo! Vale, colgado A ver... ¿Dónde está...? ¡Policía! Hola ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Necesito que ponga, por favor, la mano ahí arriba ¿Aquí? En el libro, sí ¿Pero qué es...? ¿Qué pone el libro? ¿Cómo que qué pone? ¿Acaso no sabe leer? Ah, pone... No, no, ¿qué pone? Control anual de las huellas dactilares de los habitantes del poblado ¿A las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana y a cualquier hora, maldita sea Vale, vale, toma, aquí lo tiene Pero, policía Vale, perfecto, muchas gracias Ya se puede ir ¡Que ha habido un problema, policía! ¡Que han matado a Chucky! ¿Qué problema? ¡Han matado a Chucky! ¿Cómo que han matado a Chucky? Un asesinato Espérese ahí ¡Venga, venga, venga! ¡Corra, corra! ¿Cómo han matado a Chucky? Pues no lo sabemos Él me llamó y me dijo ¡Venga ahí! ¡Me diga que me están siguiendo! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! ¡Ay, que te quiero! Algo así, policía ¿Dónde está el cadáver? ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Han matado al Chucky! ¡Policía, han matado al Chucky! ¿Usted quién es y por qué está encima del cadáver? Pues yo era amigo de Chucky ¿Puedo preguntarle por qué está manipulando las pruebas? No, no lo estoy manipulando Simplemente le estaba haciendo compañía ¿Acaso usted esté retrasado mental? ¡Alejese! Yo puedo contestar esa pregunta ¡Alejese! ¡Que se aleje del cadáver! ¡Me alejo, me alejo del cadáver! ¡Dime, Sel! ¡Me da mal rollo! ¡Me voy a casa! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ale! Chao, chao Eh, policía ¡Cállese un momento! Estoy oliendo ¿Pero qué está oliendo? Pero policía, ¿me puede escuchar? ¿Qué pasa? Que creo que sé quiénes pueden ser los sospechosos, policía Mira ¿Cómo que sabe quién puede ser? ¿Acaso usted es un cómplice? No, no soy cómplice, policía Espere Tengo una idea Yo era amigo de... Esto lo aprendí Que yo era amigo de Chucky Me quiere escuchar Yo era amigo de Chucky Él me contaba... Espérese, creo que no está muerto He visto cómo se le ha movido un pulmón A ver Espérese ¡Dale un golpe! Espere ¡Macaquillo, macaquillo! Despierta Despiértese, maldita sea Pero dale un golpe, rabíbalo ¡Dale, macaquillo! Despierte, maldita sea ¡Pero dale así! ¡Dale así! ¡Una delicia! ¿Qué? Pero... ¡Caca, caca, caca, caca! ¡Oh, no! ¡Macaquillo, se...! ¡Eso va a hacer mi atureira 100 dólares! ¡Macaquillo, se va a comer a Chucky! Espere, despierte, maldita sea Despierte, despierte ¡Noooo! Lo ha matado definitivamente, policía Yo solo quería ayudarle Yo solamente estaba ejerciendo la reanimación cardíaca Mira, escúchame, policía Uno de los principales sospechosos es él Porque Chucky... ...queda detenido por asesinato Era un hombre ser macaquillo Que Chucky lo debía... ¡Cállate, cállate! ¡Que Chucky le debía dinero por las miniaturas! ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Usted fue el asesino de Chucky? Muy chateudado Deprisa, a la comisaría Andando ¡Espérate, policía! ¡Espérate, policía! ¿Qué pasa? ¿Esa de ahí quién es? Esa... ¿Quién ha soltado a la niña a las 3 de la mañana? ¿Qué hace por ahí sola? Que no me suena que sea... ¡Qué peligroso! Policía, policía Pregúntale cosa Pregúntale cosa ¿Quién es? Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Hola Hola Me llamo Tiffany No te he preguntado quién eres Te estoy preguntando qué haces acá ¿Eres tonto, carita de ángel? ¡Uy, te ha llamado tonto! Estás encima de una evidencia de un crimen Por favor, desplazas de tu lado Siempre he querido arruñarme en su sangre ¿Eh? ¿Policía? ¿Dónde está? Eh... ¿Está muerto? Ya lo sé, pero dónde ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Espérate, policía Creo que lo tenemos ¿Quién ha muerto? ¿Qué es eso? Da igual ¡Hola, hola! Soy Siren ¡Siren! Estamos en algo importante ¿Quién ha muerto? ¿Te puedes ir a tomar por culo? ¿Chaki? ¿Quién va a morir? ¿Policía? ¿Cómo sabe usted que murió? ¡Chaki! ¡Mano está aquí! 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 Soy una muñeca Bueno, y Chaki también Y Chaki barra aquí ¡Qué estúpido! ¡Pero no, no, no! ¿Pero? ¿Qué? ¿Acaso se piensa que la policía no puede hacer este tipo de cosas? ¡Pero policía! ¿Qué? ¿Era ella entonces? ¡Fue ella! Bueno, pero ya está muerta Ojo por ojo y el mundo se quedó ciego por eso amigos nunca tienen que hacer eso Bueno, es una buena aprendizaje Me ha gustado, policía Me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado ¿Pero qué tenemos acá? Es el cómplice del crimen A la comisaría Tengo que detener a alguien si no me despiden Andando A la comisaría Siren Head Yo no he hecho nada Esto es algo sin sentido Por favor, puede dar dos aplausos Yo soy inocente Sí Aplauda Bueno Bueno Mire, aquí tiene un souvenir Gracias ¿Qué pasa? Otra vez la niña de las pelotas Pero Y se va Bueno, al menos sabemos que ha sido ella A ver ¿Ha sido tú, Tiffany? Claro Tenía que morir Ese maldacido ¿Pero por qué? ¿Tú quién eres? Ay, perdón A veces se me va al dedo Policía 100% seguro de que era ella Oh, Dios mío Estaba diciéndonos Si tiene la novia El Chucky Ha confesado Ha confesado A la cárcel A la cárcel Muy bien Siga camino a la cárcel Bueno, pues nada Pero policía que me va a matar A ver Espérese Vamos a hacer como hacíamos en el gueto ¿El qué? Pero, oye Que se está lleno Disparar a todo lo que se mueve ¡Oye! ¿Pero por qué vamos? Pues nada Déjela Te ahogará Bueno, pues nada Perfecto Policía Ha sido Un día duro Porque He visto como Chucky Se iba de nuestra vida Pero bueno Perdón Es que soy de gatillo fácil Bueno, pues yo me voy alejando Poco a poco Bueno, hasta luego policía Gracias por su trabajo Hasta luego De nada Pues nada chicos Esto le pasó a Chucky El muñeco diabólico A las 3 AM En Minecraft ¡Manos arriba! ¡Suscríbete al canal!